Bueno, José Martínez Brito se fue para el PLB, crónica de una muerte anunciada. El único que no sé, que tenía eso en duda era Mario Herrera aquí en el país entero. ¿Cómo ando yo? Pero con unos muy buenos argumentos, eso sí. La verdad es que José Martínez Brito ha tenido una trayectoria política larga. ¿Larga? Claro. Mira, estuvo con el partido de Atuidecán. Que ya mucha gente ya ni se acuerda cómo se llamaba ese partido. ¿El del Toro? ¿El del Toro? ¿Pero cómo se llamaba? Tú ves que te da trabajo. No, PRSD. Ah, pero de... Salta, ¿cuál es suena sigla? Partido Revolucionario Social Demócrata. No, pero... ¿Qué no qué? Sí, así es. ¿Social Demócrata? Sí. ¿Revolucionario Social Demócrata? Pero tú tuviste que... Sí, pero casi para ti. No, no, no. Tuviste que buscar... Tuviste que buscar el archivo. Porque me estaba riendo. Tenía tela raya. Bien, pero de ahí viene José Martínez Brito. Luego pasa de ahí a Leonel Fernández. Ojalá para el PLD, ¿no? Sí. De ahí se va al PLD. Luego del PLD se va para la Fuerza del Pueblo. Y ahora regresa nuevamente al PLD. Es decir, tiene una trayectoria larguísima. Pues porque ha brincado mucho de algo. Bueno, pero claro. ¿Y desde cuándo? Hay que decir que Martínez Brito fue uno de esos jóvenes que Leonel Fernández apoyó, ¿no? Si hubiese apoyado, hubiese cruzado a Comité Central. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Martínez? ¿Cuándo aspiró? ¿2013? ¿2013? ¿2013, sí? ¿2013? Bien. ¿Puedo decir que Leonel Puro va a haberlo distinguido? Profesionalmente. Bueno, le dio un cargo. Le dio un cargo. ¿Cuál cargo? Pero él trabajó, él trabajó en Cancillería. Pero, pero tú dices como que... Un cargo que se hubiese dado un decreto. Exacto, un decreto. No, y no lo tuvo. Decreto no era. Y apoyarlo políticamente, por ejemplo, lo hubiese apoyado y hubiese entrado al Comité Central. ¿Lo apoyó o no lo apoyó? ¿En el PLD? Sí. No creo. No. No creo. ¿Ni en la Fuerza del Pueblo? No, por supuesto. ¿En la Fuerza del Pueblo lo aquerociaron? En la Fuerza del Pueblo dieron una candidatura a diputado. Ajá, bandea. Ah, sí, está bien. Y no lo apoyaron. Ya, suelta. Está bien, pero ya te soltamos. No, pero que políticamente se supone, se supone, que tú como político vas a jugártela. Cuando tienes una candidatura, tú tienes que jugártela y buscarle los votos del partido y demostrar tu liderazgo. Que ahí, eso es su género, porque independientemente de, ya cuando tú sales a representar el partido, se supone que el partido debe apoyarte de una u otra manera. También recordemos que en ese momento, la Fuerza del Pueblo no era un partido mayoritario. A nivel institucional, desde la Junta Central Electoral no tenía presupuesto. Quizás no fue la excusa. Eso no quiere decir que no manejaba su dinero, Leonel y su equipo. Ahora bien, yo entiendo que por ahí pudieron haberse justificado el no darle el apoyo necesario a una candidatura de Brito, que es un tipo que tiene un perfil mediático diferente a los demás políticos. Tú puedes tener varios candidatos, pero cuando tienes un comunicador que es conocido, que te asume una candidatura de un partido, tiene cierto nivel de relevancia. ¿Por qué? Porque te ahorra como partido, te ahorra como figura, un trabajo que tiene que hacer en el campo político, que es de reconocimiento, que los reconozcan. Ya Brito lo reconoce. Es más fácil para Brito sacar una candidatura que cualquier otra persona. Dime una cosa, o sea, en el momento en que Brito le dan la candidatura precandidata... Que la van, no. O sea... Él no pasó por una primaria, porque no hubo primaria ahí, ¿no? No, pero que asume, no se van, asume la candidatura. Leónel Fernández le dijo, asume la candidatura tú. Correcto. ¿Bien? Correcto. Ok. Maneja la terminología política, maracayo, no seas tan... No seas tan... Mira el dedo, tú, tú eres que vas. Asume, asume. Asume, está bien. ¿Tú crees que Leónel Fernández, porque fueron muchos los dirigentes que se fueron con Leónel Fernández, muchos los dirigentes, dirigentes que tienen gente, y aún así Leónel Fernández distinguió a José Martínez Brito con una candidatura a la diputación? O sea, eso... No, 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 distinguió no, porque una candidatura es una candidatura. A los que distinguió Leónel, por ejemplo, cuando se fueron a la fuerza... Pero, ¿quién era José Martínez Brito? Pero, mi hermano, pues tú dices que lo distinguió, dándole una candidatura, una candidatura... No, porque una candidatura para un partido nuevo es un sacrificio, porque tú vas con un partido pequeño... Sí, él cree que le dio un regalo, es un regalo, mira, tomate, tomate caramelito. Y gane su espacio aquí. ¿A quién distinguió Leónel Fernández? A lo que, por ejemplo, le dio nivel dentro de su partido. A los miembros de la dirección política, por ejemplo, de ese partido. Que es el mismo rango del comité político en el PLD. A eso los distinguió. A los que son ahora secretarios de las secretarías del partido. A sabienda que, después del proceso pasado, ahora pasó a ser un partido mayoritario. O sea, que esas secretarías manejan un pequeño presupuesto. Bien, José, Brito no tiene ningún cargo dentro del partido, entonces. ¿O no tenía? Era miembro, era miembro. Miembro. Yo no sé si era miembro de la dirección central, que es posible. Creo que era miembro de la dirección central. Sí, lo hicieron ese. Lo que él no obtuvo en el PLD, se la dieron ahí. Se la dieron ahí, exacto. En la fuerza del pueblo, ahora mismo, no lo estoy hablando de manera despectiva, sino que ahora mismo, todas las posiciones de dirección central, que es lo mismo que el comité central en el PLD, ninguna han sido mediante voto. Sino una firma, tú entras y él te quiere ganar. Bien, las motivaciones oficiales que él dio para... Un impresor, ahí son 12. Las motivaciones oficiales que él dio para justificar su renuncia de la fuerza del pueblo fue que ahí no había oportunidades, que ahí solamente se decía lo que imponía Leónel Fernández. Esas fueron las justificaciones que él dio. Pero entonces ahora se va para el PLD, donde todo el mundo sabe que ahí hay una cúpula y que son los que toman las decisiones, son los que decidieron que las bases no votaran para elegir sus... Eso no es verdad. Muy bien. Para mí es lo mismo. Bueno, entonces yo lo que quisiera saber es si hay otra, otra motivación que llevó a Brito a irse. Mira, oye lo que pasa, oye lo que pasa. Si él dice, por ejemplo, Brito, que no hay espacio en las fuerzas del pueblo, ¿verdad? Y en el PLD, que es el único partido que hizo, por ejemplo, una consulta interna para elegir los cargos. O sea, en las fuerzas del pueblo no. En las fuerzas del pueblo no fue fulano, me quedaron insultando. En el PRM tampoco. Quien se sometió a un escrutinio fue el PLD. Para elegir las altas direcciones que están ahora. Y luego hizo una consulta para elegir el candidato presidencial. O sea, de los tres partidos mayoritarios, bueno, incluyendo el PRM, que tampoco lo ha hecho. El PRM lo hizo ahora, inclusive el PRD. Fue de que el PRD ahora, sorpresivamente, a diferencia de lo que hizo el PRM y las fuerzas del pueblo, hizo una primaria ahora, el PRD. Y eligió su presidente, su secretario general y tal. Entonces, ahí, en ese sentido, Brito tiene algo de razón. Cuando dice que se me voy a ir porque hay nada más dos candidatos que tienen posibilidades y que hacen lo que yo diga y después no hay más espacio para nada. Si son ellos que deciden, y toda la oposición ahí son una firma de Leonel Común de Careto, él es dueño de ese partido y no hay un proceso democrático para elegir nada. En el PLD sí hay un proceso democrático. Sí, sí. Y además de eso, y además de eso, yéndonos a lo práctico, el PLD es que le ofrece estructura a Martínez Brito para poder lograr, en caso de que oficialmente no le han dado nada, no le han dado nada, una candidatura. Si se le reserva una candidatura y él asume una candidatura a, qué sé yo, a diputado, ¿verdad? Que quizás lo que se perfila. Ahí yo vengo como la chimotrofia. Como digo una cosa, digo otra. Ajá. Entonces, ahí Brito tiene problemas. Porque Martínez Brito, por ejemplo, en el PLD, en una entrevista que hizo en, esto no es radio show, a José Dantes, el titular del asunto jurídico del PLD y aspirante a la senaduría por el PLD del Instituto Nacional, él embistió a José. Cuidado que estás rumbo a la contradicción, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo rumbo a la contradicción? Porque te estaba esperando la bajaita. Sigue hablando. ¿Cómo rumbo a la contradicción? No, no. Porque te pregunté si en el PLD se era un sistema democrático, se practicaba un sistema democrático. ¿Se hicieron un proceso? ¿Cuál es el único partido que tuviste un proceso? Que es diferente a las motivaciones por las cuales José Martínez Brito abandonó la fuerza del pueblo. Pero que tú puedes tener tu reserva con la forma o quizá manipulación interna. Esos son tus reservas. Sigue con el cuento. Ahora, en el único partido que yo vi que se llamaron a elecciones internas nacionales y que participaron 500.000 personas fue en el PLD en Colma. Está bien. Ya, tú tienes la razón. Yo te la puedo dar. Pero sigue con el cuento. A ver si quiere que tiene razón. Tuvo Brito. Ok. Brito, Brito embistió a José Artés y le dijo en ese momento que qué, que ese partido, que eso ahí se hace lo que diga Danilo. ¡Oh, qué raro! ¿El qué? No, pero recuerda que ahí, yo no estoy siendo contradictorio conmigo. Ahí, Brito estaba haciendo su rol de pueblista en contra del PLD. No. Pichándole el juego, pichándole el juego, pichándole el juego a su líder político, Leónel Fernández. No, señor. Que no quiere saber a Danilo. No, señor. ¿Por qué se fue, por ejemplo, Leónel del PLD? ¿Qué dijo Leónel? Lo mismo que dijo Brito. Brito lo que hizo fue parafrasear en él. Me voy a ese partido porque se ha perdido que yo que es democrático. Ahí quiere Danilo imponer lo que él quiera y se fue. Eso no es así. Y Brito repitió eso ahí. Entonces, fíjate quién está contradiciendo. Si alguien se contradició aquí, aquí no. Si de Brito llegó alguien se contradició a Brito. Porque él dijo eso en ese momento y volvió para allá. Disculpa, él. Yo no he dicho eso. Eso es rectificar. No, no. Disculpa porque no se puede. Reconóceme. No. Y reivindícanos. No, no, no. Ah, bueno. Te falta un... Por ahí. Te falta. Se rectificó con acciones ya. Se dio cuenta que en ese momento estaba equivocado. Claro. Te falta una parte del cuento. ¿Cuál? Dime la parte del cuento. Porque él no solamente mencionó a Danilo Medina. Él mencionó a Leonel Fernández. Ahí. ¿Qué dijo Leonel? Que era lo mismo. Que es lo mismo que está pasando en la fuerza del pueblo. Y ahí, entonces, ¿qué dice lo de Danilo? O sea... ¿En esa entrevista? En esa entrevista, Mario Herrera, porque yo la vi. Está bien. ¿Me entiendes? Entonces, ahora yo te voy a preguntar a ti, Edwin. Ajá. Yo no me creo el cuento. ¿Y dónde yo me contradigo? No, no. Tú tienes razón. Está bien. En el PLD son democráticos. El que no tiene... El que está equivocado es Brito, ¿no? Ese es el que se contradima. Hazme la pregunta. Que yo no creo que la motivación de Brito de irse de la fuerza del pueblo haya sido la que él dijo. El cliché. Que ahí solamente se hace lo que... No lo creo. Hermano, pero es que... ¿Qué es lo que tú crees? Pero es que cuando a ti no te toman en cuenta en un lugar, usted se va. Cuando usted sabe que usted tiene posibilidades de ser otra cosa, de crecer, ¿verdad? De crecer, en este caso, en una organización política... Se va para otro que es lo mismo y que te apoyen, sobre todo. No, porque él ha crecido. Yo siento que Brito, como perfil comunicacional mediático, ha crecido. No, no, pero yo hablo políticamente ya. Yo estoy hablando... No, no, porque una cosa tiene que ver con la otra. A nivel político, él aspiró en la dos. Y no ganó como diputado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él se ha mantenido haciendo un trabajo mediático favorable para su partido, fuese el pueblo en ese momento, pero como figura para él importante. La dimensión de Martínez Brito no es la misma ahora que hace dos años atrás. No, claro que no. Y lo obtuvo, obviamente, en esa plataforma de Alofoque. Pero tú tienes que reconocer que él dice, bueno, yo ahora, si tenía unas ventajas o facilidades en ese momento para aspirar, ahora que me conocen más, ahora que influyo más, ahora que me siguen más personas, voy mejor como candidato. Y la fuerza del pueblo que se dividió del PLD, que necesita figuras. Porque ¿qué es lo que necesita la fuerza del pueblo? ¿Un candidato que necesita la fuerza del pueblo? ¿Qué es lo que dice Brito? Entiendo yo. Coño, deberían a mí jalarme la fuerza del pueblo para que asuma una candidatura y apoyarme y tomarme como punta de lanza ahí. Eso es lo que piensa Martínez Brito. Al no hacerlo, se va para un partido que se haga eso por él. ¿Tú sabes qué pasó? Punto. Un partido que él acusa. Que acusó en su momento de lo contrario. En su momento, hace tres meses, por favor. Pero no, yo él. No hace dos años. Pero yo no a él. Pregúntaselo a él. ¿Por qué se fue? ¿De dónde? ¿Le ofrecieron dinero? ¿Le ofrecieron, mira? Ah, yo no sé. Te vamos a financiar con tanto. No, no, pero que si le ofrecieron eso. Y en la fuerza del pueblo. No, pero es que yo estoy buscando una razón. Porque es el financiamiento de campaña, no es para que se compre un Lamborghini. Disculpa, yo estoy buscando una razón que no es la razón oficial que él dio, por Dios. Pero ¿cuál es, bro? Dí una. No, yo no. Dígame ustedes. Pero son los analistas políticos. Y tú dices que no. Yo te dije una. Dice que no. Este señor te dije no. ¿Cuál es? Habla tú. Te estoy hablando de la razón oficiosa, mi hermano. Que no aquerociaba. La fuerza del pueblo no lo consideró exactamente lo que dijo Mario. Él fue el comunicador de la fuerza del pueblo más importante que tuvo el país. Y el dirigente de la fuerza del pueblo con más penetración en la sociedad después de Leonel Fernández y de Omar. Muy bien, ¿por qué los que eroseaban entonces? Pero por eso mismo. ¿Por qué? Porque lo trataron, porque lo trataron así con la punta del pie. No, porque lo vieron como un comunicador, no como un político. Los políticos no lo... ¿Y a los comunicadores lo patean en estos partidos? ¿Los políticos? Ajá. Sí, le dan su pata en algunos partidos. A los comunicadores. No, usted es comunicador, el político soy yo. Exactamente. Porque el tema es que el comunicador es muy conocido. Pero él ahora es un... Y cree que tiene el mismo nivel que un político dentro de su partido porque él dice que tiene... Mira, el mismo ejemplo es José Lalu. Creo que es José Lalu comunicador. Y él entendía que él iba a ser próximo secretario general del PLD. Oye, un tipo... José, un tipo que no ha hecho campaña para nada. Que no ha asumido compromiso con nadie. Que no le ha resuelto ni ha construido un liderazgo con ningún dirigente del PLD. Él aspiró a diputados y el PLD, aprovechando que es verdad que es un comunicador y tiene presentación y lo conoce. Tiene medio, coño. De figura, como pone a José. Y lo apoyan. Y es lo que se pone loco. Que él tiene que ser secretario general del PLD. Coño, pero usted... Pero, pero, pero... Usted... José está como loco. Dígame, ¿dónde fue que usted aportó en el proyecto partido para que el partido, verdad, se fajara desde la oposición contra los otros partidos grandes para que llegue al poder? Nada. Usted estaba sentado hablando de un parácter en un programa. Usted estaba en la calle formando PLDistas, armando estructuras, ayudando directamente. Y gente apoyando otros candidatos para que llegaran. Usted no estaba haciendo eso. Usted estaba ahí en su micrófono, cogiendo bombos, creciendo usted. Y eso lo llevó a una candidatura, a una diputación. Y después quería que le hicieran red secretario general del partido. Y empezó a acabar con el partido. Entonces, te lo pongo como ejemplo la razón por la cual los políticos tienen mucho cuidado con los comunicadores que no son políticos, que se quieren enganchar a políticos. Entonces, de ahí viene, y esto es importante que lo toquemos. Disculpe, pero José Martínez Frito es un político antes que comunicador. Él es político, sí. Yo lo conocí como político. Pero se ha destacado como comunicador, como comunicador, no como político. Bueno. Se ha destacado como comunicador, no como político. Porque él aspiró a diputados y no ganó. Aspiró a comité central y no pasó. O sea, él está en su proceso de trabajo político, que no se lo quito, que no está mal, porque todo el mundo no puede ganar cada vez. Bueno, en el caso de José Laluz, en el caso de José Laluz, se ha hecho un trabajo más de político que lo que hizo José Laluz, porque José Laluz lo que era, fue un gran comunicador. Pero José cruzó a comité central y fue el más votado y después cruzó a política. Ah, bueno. O sea, a la dos que ha pedido Brito, José Laluz pasó, por lo menos, quizá contesto, que es lo que te digo, que quizá José Leonel en ese momento lo trajo y después lo soltó. O a él lo han soltado en banda. Yo creo que, mira, yo hubiera sido Martínez Brito y hago exactamente la misma vaina. Porque es verdad, usted me dio una oportunidad, yo crecí con usted, pero hasta ahí. Cuando los otros compañeros te hacen así, mira. Se nos queda algo. Y te dan cocotazos. Se nos queda algo. Está bien, pero espera. Martínez Brito fue desvinculado, esto no es radio. No, pero antes de eso, señores, también, antes de eso, o sea. Es otro corte, ¿verdad? Porque tú estás muy largo. No, no, antes de eso, o sea, José Martínez Brito representa, o para mí representaba, los jóvenes que podían hacer cosas diferentes en las políticas, en la política dominicana. Y lo que está haciendo es exactamente lo que estos políticos nos han venido acostumbrando. ¿De qué? ¿Qué está haciendo? Que no hay coherencia. O sea, no es posible que apenas tres meses él acuse a un partido político de ser un conglomerado de ladrones y que ahora, y que acuse. Y, y... Es que no generalizó. Perdón, no, no, él dijo nombre. Fue a Danilo. Él no le dijo a Danilo. Pero Danilo es el presidente. Él pidió la... A ver, yo creo. Disculpa, disculpa. Él pidió la renuncia de Danilo Medina. Pero no de Abel. De Danilo Medina, que es el presidente. Pero no de Abel. Disculpa, pero él va a qué partido, al PLD, y el presidente del PLD, ¿quién es? Pero el partido presidencial. ¿Y quién lo recibió? No, mi hermano, escúcheme. ¿Quién lo recibió ahora? Abel. Danilo Medina estaba ahí. A ver, a ver, a ver. Claro que también porque es el presidente del partido. Bien, Danilo Medina. Pero que Brito fue por Abel. Eso es para que tú veas. Eso es para que tú veas. Pero que no te acomode tu comentario. Ten valor. ¿Qué? ¿Por quién fue Brito al PLD? ¿Por quién volvió? ¿Por Danilo o por Abel? ¿Pero quién es el presidente del PLD? Ah, pero que no es lo que tú digas, ni lo que tú quieras. Pero que él englobó. Es lo que diga, es lo que quiere Brito. Él dijo que era una organización. ¿Qué dijo Mandín de Brito? Él dijo que... ¿Por quién volvió al PLD? Pero responde, coño, y te envaloro. ¿Qué dijo Brito? ¿Por qué volvió al PLD? ¿Por quién volvió al PLD? ¿Qué por qué? ¿Por qué y por quién volvió al PLD? Él dijo que... ¿Qué es? ¿Qué? No, no. Ah, no. Dime por qué. Ya no te volviste. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen el proyecto de presidencia de Abel Martínez y volvió para apoyar a Abel que sea presidente. Punto. Eso fue lo que él dijo. Ah, él no apoya entonces la presidencia de su nuevo partido. Ah, pero pregúntaselo a él porque el problema tuyo es que tú tienes tu mundo en ese criterio. No. Una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que diga Martínez Brito. El problema. Y estamos hablando de Martínez Brito. Y lo que él dijo es lo que yo creo que él piensa, no lo que tú... No, estamos hablando de un sistema. No lo que tú especules aquí. Estamos hablando de un sistema que quiere... Fabulador, eso es lo que tú eres, un fabulador. Un sistema que quiere que uno se quede tranquilo cuando este tipo de cosas pasan así. ¿Cuál cosa pasa? ¿A ti no te parece una incoherencia lo que acaba de decir ese señor? Pero que yo me fui yo en principio. ¿Cómo tú puedes confiar un voto? Corte clic y vuelve a verlo porque yo dije un principio. Dime, dime, un electorado, ¿cómo puede confiarle un voto a un señor que hace tres meses le acaba de llamar a una organización, que son una organización de ladrones y que su presidente debe renunciar, y ahora él es parte de esa organización y a quien él acusó de ladrón los recibe con los brazos abiertos? Se reivindicó. Señores, ¿qué tiempo...? Se dio cuenta que se equivocó. ¿Qué es esto? Él ha pedido disculpas. Él ha pedido disculpas públicamente antes de entrar al PLD. Pero pide a tú. Yo me disculpo ante la organización. No pido disculpas nunca. Se te fue a la lugar. Pide disculpas públicamente. Ahora el que está hablando de disparate eres tú. ¿Yo que te lo disparate? Claro, me está mandando pedir disculpas. ¿De qué? De todas las mierdas que hablan por aquí. Ah, porque es una mierda lo que estoy hablando. No, tú, pero que tú también acusas. Pero mi hermano, pero tú acabas de acusar. Estamos obligados. Tú acusas a todos los políticos de la organización que el sistema no se le ha podido. Tú lo dices aquí. Lo que pasa es que yo seguía a José Martínez Brito. Lo seguía, ya no. Es que no lo puedo seguir. ¿Cómo lo puedo seguir? O sea, no lo puedo seguir. Bueno, ya, ese es tu problema. ¿Pero qué? No, ese no es mi problema. Es el problema de toda la juventud de este país. Tú, óyeme. De toda la juventud de este país. ¿Tú entiendes que Martínez Brito está bien o está mal? Bueno, Martínez Brito tiene la razón en este caso. Y yo también se la doy. Martínez Brito tiene la razón en este caso. Te perdió aquí en el entrado. Ustedes son parte de un sistema. Y vamos a hablar claro de eso. Espero que sea beneficio. Bueno, que a mí no me gusta el caos. Oye, si tú no fueras parte de este sistema, no te hubieras sentado al lado de nosotros. Bueno, señores. Haciendo la quinta pata junto a Mario Herrera, Edu Incruz, José Maracayo y Fernando González, donde quiera que esté, el mexicano, el charro, el charro bachetero. No, entonces, este no, que no está aquí con nosotros, porque hay gente que se murió. El que no está aquí no lo omisiona. ¿No lo omisiona? No, no, el que no está aquí no lo omisiona. Ok, no existe el charro bachetero para nosotros ahora mismo. Entonces recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Lo que es respirar este tigre porque yo no entiendo. Pero yo no entiendo.